Ya me voy para la fiesta mujer Cuando voy por la calle paseando y me dicen que queda muy bien Cuando voy por la calle paseando y me gritan oígame compadre Que bonito tu sombrero blanco Que bonito, que bonito, que bonito tu sombrero blanco Que bonito, que bonito, que bonito tu sombrero blanco Cuando salgo a la fiesta a bailar Siempre llevo mi sombrero blanco Cuando salgo a la fiesta a bailar Siempre llevo mi sombrero blanco Y me dicen que queda muy bien Cuando voy por la calle paseando Y me dicen que queda muy bien Cuando voy por la calle paseando Y me gritan oígame compadre Que bonito tu sombrero blanco Que bonito, que bonito, que bonito tu sombrero blanco Que bonito, que bonito, que bonito tu sombrero blanco Oye, y nos vamos de fiesta Bien, con luz de tu sombrero blanco Que bonito, que bonito, que bonito tu sombrero blanco Bien, con luz de tu sombrero blanco Anden con cuidado No, no vayas a llorar Que solo aliviarás un instante mi alma No, no vayas a pensar Que solo salvarás Lo verás mañana Tú no ves que mi toco han llorado por ti Tú no ves que sin ti no podría vivir Pero quieres tu sueño llevarlo hasta aquí Y al final me ha tocado sufrir y sufrir Quieres cambiar de vida y el mundo recorrer Y mucha de riqueza que no sabe querer Y yo me quedo sola sin poder entender Teniéndolo todo lo echaste a perder Y qué esperas de mi vida sin ti Qué esperas si no puedo vivir Qué esperas de tu vida sin mí Qué esperas Y qué esperas de mi vida sin ti Qué esperas si no puedo vivir ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? No, no vayas a llorar que solo aliviarás un instante mi alma No, no vayas a pensar que solo salvarás, lo verás mañana Tú no ves que mi poco ha llorado por ti, tú no ves que sin ti no podría vivir Pero quieres tu sueño es llevarla a partir, y al final me ha tocado sufrir y sufrir Quieres cambiar de vida y el mundo recorrer, en busca de riqueza que no saben querer Y yo me quedo sola sin poder entender, teniéndolo todo lo echaste a perder ¿Y qué esperas de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? ¿Y qué esperas de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? ¿Y qué esperas de mi vida sin ti? ¿Y qué esperas de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? ¿Y qué esperas de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? ¿Qué será de tu vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? Tengo dinero en el mundo, dinero maldito que nada vale Aunque me miren sorriendo, la pena que traigo, ni Dios la sabe Yo conocí la pobreza y allí entre los pobres jamás lloré Yo pa' que quiero riqueza, si voy con el alma perdida y sin fe Yo lo que quiero es que vuelva, que vuelva conmigo la que se fue ¡Ay, ay, ay! Si es necesario que llore la vida completa, por ella lloro ¿De qué me sirve el dinero? Si sufro una pena, si estoy tan solo Puedo comprar mil mujeres y darme una vida de gran placer Pero ni cariño comprado, ni sabe querernos, ni puede ser fiel Yo lo que quiero es que vuelva, que vuelva conmigo la que se fue Tengo dinero en el mundo, dinero maldito que nada vale Aunque me miren sonriendo, la pena que traigo, ni Dios la sabe Yo conocí la pobreza y allí entre los pobres jamás lloré Yo pa' que quiero riqueza, si voy con el alma perdida y sin fe Yo lo que quiero es que vuelva, que vuelva conmigo la que se fue Yo lo que quiero es que vuelva, que vuelva conmigo la que se fue Con zapatos de tacón, la nena se ve mejor que con zapatos de piso Con zapatos de tacón, luce mala pantorrilla cuando se pone vestido Con zapatos de tacón, la nena se ve mejor y camina con el filo Con zapatos de tacón, nos provocan, nos visitan, nos arriesgan los suspiros Con zapatos de tacón se mueve, como programado para coquetear Con zapatos de tacón se mueve y su movimiento nos hace vapear Mira nada más, porque vine aquí, es una chulada con zapatos de tacón Mira nada más, yo sería feliz, si ella más cercana le daría todo de mí Con zapatos de tacón, la nena se ve mejor que con zapatos de piso Con zapatos de tacón, luce mala pantorrilla cuando se pone vestido Con zapatos de tacón, la nena se ve mejor y camina con el filo Con zapatos de tacón, nos provocan, nos visitan, nos arriesgan los suspiros Con zapatos de tacón, se mueve, como programado para coquetear Con zapatos de tacón se mueve y su movimiento nos hace vapear Mira nada más, porque vine aquí, es una chulada con zapatos de tacón Mira nada más, yo sería feliz, si ella más cercana le daría todo de mí Con zapatos de tacón, la nena se ve mejor que con zapatos de piso Con zapatos de tacón, luce mala pantorrilla cuando se pone vestido Con zapatos de tacón, la nena se ve mejor y camina con el filo Con zapatos de tacón, nos provocan, nos visitan, nos arrancan los suspiros Con zapatos de tacón, se mueve, como programado para coquetear Con zapatos de tacón, se mueve y su movimiento nos hace vapear Mira nada más, porque vine aquí, es una chulada con zapatos de tacón Mira nada más, yo sería feliz, si ella más cercana le daría todo de mí Te voy a olvidar Y aunque me cueste la vida, y aunque me cueste el llanto Yo te juro que te tengo que olvidar Te voy a olvidar Y aunque me cueste la vida, y aunque me cueste el llanto Yo te juro que te tengo que olvidar A ti bonita pareja Y os dos te ven muy bien Y me digo, soy ot licensed Blas criminales, mi querer Hacen bonita pareja Y os dos te ven muy bien Y me digo soy yo santo, la mamá es mi querer Ella es mi mejor amiga, siempre la vi como hermana Y ahora me ha quitado lo que más quiero en el mundo Y yo, soportando el llanto, tengo que aceptar tus besos Y es porque lo quiero, que de Carlos yo no puedo Lo he intentado varias veces, y no tengo el valor para decir Adiós Hacen bonita pareja, ellos no se ven muy bien Y me digo soy yo santo, la mamá es mi querer Ella es mi mejor amiga Siempre la vi como hermana Y ahora me ha quitado lo que más quiero en el mundo Y yo, soportando el llanto, tengo que aceptar tus besos Y es porque lo quiero, que de Carlos yo no puedo Lo he intentado varias veces, y no tengo el valor para decirle Adiós Adiós Hacen bonita pareja, y no esto se ve muy bien Y me digo soy yo santo, la mamá es mi querer Hacen bonita pareja, y no tengo el valor para decirle Hacen bonita pareja, y no tengo el valor para decirle Hacen bonita pareja, y no tengo el valor para decirle Tú me quedas a la medida Y es por eso que tú me encantas En tu pelo se va meciendo, el deseo que esté conmigo Tú me quedas a la medida, y es por eso que te lo digo Tú me quedas a la medida, tú me quedas a la medida Y me gustas porque eres buena, eres bonita y muy presumida Tú me quedas a la medida, tú me quedas a la medida Y me gustas porque eres buena, eres bonita y muy presumida No eres santa ni peticita, no eres gorda ni está tan flaca Tú me quedas a la medida, tú me quedas a la medida Tú me quedas a la medida, y es por eso que tú me encantas Eres bonita y muy presumida Tú me quedas a la medida, tú me quedas a la medida Y me gustas porque eres buena, eres bonita y muy presumida Y me gustas porque eres bonita y muy presumida Tú me quedas a la medida, tú me quedas a la medida No le digas a nadie Cómo te quiero Hazle creer al mundo Que no es así Porque existe la envidia De tal manera Quieres que pudiera Lo que hay en ti Mígalo y dices odio Lo que me tiene Que no has sentido nunca Nada por mí Que ni siquiera guardas De mí un retrato Que jamás un beso De amor de ti Sabes que yo me muero Por tu cariño Y te doy hasta mi vida Por tu querer Pero Mígalo todo Di que no es cierto Para que nadie troche Lo que ha de ser Dime ingrato Porque no me quieres Si soy solo tuya Porque me abandonas Mira negro Porque me olvidaste Mi amor Vida mía Que yo te curé Que por ti muero Porque tú me has desviado Lo que se sufre en la vida Por causa de un desengaño Si eres mi vida Mi amor Y mi alegría Hoy tú ya me despreciaste Y yo me voy a morir Mira negro Yo vivo penando Porque mis suspiros No llegan a tu alma De mis flores Te mando el perfume Recoque lo ingrato Y no me abandones Que por ti muero Porque tú me has desviado Lo que se sufre en la vida Por causa de un desengaño Si eres mi vida Mi amor Y mi alegría Hoy tú ya me despreciaste Y yo me voy a morir Me voy negro Me voy para siempre Porque tus deseos No puedo sufrir Llevo el alma Clavada de espina Porque tus desprecios Me quitan la vida Que por ti muero Porque tú me has desviado Lo que se sufre en la vida Que se sufre en la vida Por causa de un desengaño Si eres mi vida Mi amor Y mi alegría Hoy tú ya me despreciaste Y yo me voy a morir O esta ha a alguien O esta ha a alguien Y yo me voy a morir No me voy a morir Porque tú me huyeron Lo que se sufre en la vida Y yo me voy a morir Y yo no me voy a morir El amor perdona, el amor no miente El amor bonito nunca es suficiente El amor se entrega a ti y me hace palabras El amor te duele cuando no lo tientes Por quererte tanto siempre perdonaba Pero en un beso los días pasaba Yo no soportaba porque te creía Nada me importaba y yo entregué mi vida ¿Para qué pedías amor? ¿Para qué fingías querer? Si no te importaba porque me buscabas Y me ilusionabas ¿Para qué pedías perdón? ¿Para qué pretendes volver? Tu amor está muerto pero yo estoy viva Y he vuelto a querer Por quererte tanto siempre perdonaba Esperando un beso los días pasaba Todo soportaba porque te creía Nada me importaba y yo entregué mi vida El amor que daba siempre lo mentía Y de tanto amarte me quedé vacía Contigo vivía una pesadilla Pero un nuevo amor hoy fui a mis heridas ¿Para qué pedías amor? ¿Para qué fingías querer? Si no te importaba porque me buscabas Y me ilusionabas ¿Para qué pedías perdón? ¿Para qué pretendes volver? Tu amor está muerto pero yo estoy viva Y he vuelto a querer Y he vuelto a querer ¿Para qué pedías amor? ¿Para qué fingías querer? Si no te importaba porque me buscabas Y me ilusionabas ¿Para qué pedías perdón? ¿Para qué pretendes volver? Tu amor está muerto pero yo estoy viva Y he vuelto a querer ¡Esto no te importaba porque me buscabas Gracias por ver el video.